El encargado de abrir el concierto fue Mario, más conocido como Doctor Crápula. Es un acto de reconocimiento de todos los espacios que se han perdido en este país y recuperarlos a través del arte, me parece que es una muy buena propuesta. La segunda presentación estuvo a cargo de César López y el maestro Carlos Varela. Si no hay voz del pueblo colombiano, pues no habría obviamente un movimiento real, un movimiento más de conciencia que de otra cosa. El turno fue luego para Totó la Mompocina, quien interpretó una canción de calle 13. Uno tiene que empezar por uno mismo y pues esto sirve mucho como para compartir los ideales y respetar lo que piensan los demás. Y terminadas las palabras del mandatario Gustavo Petro, siguió el maestro Jorge Velosa. El campo sin campesino no es campo y simplemente la gente de la ciudad sin los campesinos no viven. El concierto se cerrará con la presentación de Rubén Blades.